Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Diversidad territorial! Javier Davidmen ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre todo el que se lo merece, pero juegan Míster, hace cuatro o cinco semanas No te preguntaría por el objetivo De esta temporada, pero ahora sí Te pregunto, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? El objetivo de esta temporada Es el mismo que teníamos al principio de temporada Yo, el objetivo que me marqué Era quedar entre los cinco o seis primeros Es el objetivo que yo me marqué Porque hay que ser Consciente, yo soy consciente De los jugadores que tengo, de la calidad que tienen Son de primero o de segundo año Creo que la realidad es que El año que viene va a ser cuando van a poder reventar Y reventar me refiero A sacar todo el fútbol que tienen Entre ellos, porque estamos haciendo muchos cambios Y jugando a un estilo de juego Que a lo mejor era antes diferente, no lo sé Y mi objetivo es ese Si salta y al final Podemos pelear por estar entre los cinco o seis primeros Ojalá, pueda ser así, ¿no? Pero el objetivo siempre ha sido estar entre los cinco o seis primeros Lo que pasa es que los resultados Y muchas circunstancias no nos han acompañado Pero bueno, yo creo que Acabaremos bien esta primera vuelta Y yo espero que la segunda vuelta Sea tres veces mejor de lo que hemos hecho Luego ya veremos a ver qué pasa Pues muchas gracias Y nos vemos durante la temporada Venga, gracias a ti siempre ¡Gracias! ¡Gracias!